En algún momento, en alguna charla, ha destacado Perotti, por ejemplo, una de las políticas sociales que ha implementado el Frente Progresista, que es el Plan Abre. Lo has hablado con Perotti sobre esto, con el equipo que va a ser parte del gobierno, de estas cuestiones sociales que van a tener que apuntar a ver cómo generan paliativos ante lo que deja el gobierno de Macri, sobre todo. No, no hemos hablado específicamente del Plan Abre, pero lo hemos hablado con Omar y lo ha dicho él públicamente, que indudablemente esta gestión tiene que tener una mirada a la atención de las cuestiones sociales. El Plan Abre como tal, en su teoría, coincidimos plenamente. Después podrá tener ese nombre, podrá tener otro, pero la orientación de un gasto social a esos fines me parece que va a estar en la gestión. Podemos pensar la seguridad en cuanto a un montón de cuestiones que tienen que ver al mando de las policías, al modo en que se ejerce la política de seguridad, pero también tendremos que actuar simultáneamente con las causas, razón por la cual hay que tener una mirada, si no es igual, similar al que hoy plantea Plan Abre y muchas de las políticas que plantea.